Hola que tal amigos y amigas de la televisión canaria y zona motor televisión Bienvenidos al 2 de la televisión canaria y a nuestro canal por internet Televisión canaria.net Le dejaremos en primer lugar con un reportaje que hemos preparado de los nuevos coches eléctricos de la firma del Rombo Renault Ya están en Canarias por parte de Rafael Afonso y Motorariza Le dejaremos con la prueba de esta semana el nuevo Infiniti G35 Cabrio Imágenes espectaculares y además en exclusiva Dos novedades importantes que han llegado a Canarias El nuevo Gol GTI Cabrio y el nuevo SEA Ibiza 2012 Y como plato fuerte el World Rally Car Mundial de Portugal Y las subidas a Miguel en Tenerife Todo esto en unos momentos aquí en la televisión canaria y zona motor televisión Estos canarias Comenzamos La pasada semana Motorariza, concesionario oficial para toda Canarias de la marca Renault Presentó sus instalaciones del mayorazgo en Tenerife El Fluence ZE y Kangoo ZE Estos dos modelos son la versión eléctrica de sus homónimos térmicos y junto al Tuisi y el Soe Conforman la gama cero emisiones del fabricante francés El Fluence ZE es la primera berlina tricuerpo 100% eléctrica por el precio de su equivalente térmico Y completa la oferta de Renault en este segmento con una versión cero emisiones en el uso Renault ha invertido mucho en el coche eléctrico Ha ido un paquicito por delante respecto a otras marcas Y presenta casi al unísono a tres modelos El Tuisi, un biplaza muy pequeñito Que creo que nos va a traer bastante alegría El Fluence, gama alta Y la Kangoo industrial Y aquí lo estamos viendo Ha apostado primero por la innovación Porque cuando ves los coches realmente la primera palabra que te sale es esa Y luego también por cero emisiones, por un poco más de calidad de vida Por un mundo menos contaminante Esa ha sido la misión de Renault Pensamos que dentro de los tres modelos que van a funcionar bien Quizá el Tuisi por su fisionomía, por el diseño, por lo económico Pues va a funcionar, quizá sea el modelo que más despunte dentro del mercado del coche eléctrico Como su hermano convencional cuenta con una línea seductora Un habitáculo confortable Y todo un arsenal de tecnologías útiles Con 4,75 metros de largo La versión eléctrica de Fluence es 13 centímetros más larga que la térmica Para poder integrar las baterías detrás de los asientos traseros Sin afectar a la capacidad del maletero El motor es de tipo síncrono con rotor bobinado Su potencia máxima es de 95 caballos Y se obtiene al régimen de 3.000 revoluciones por minuto Y su par máximo alcanza los 226 newton metro Un par que se suministra de forma instantánea Y las aceleraciones son limpias, inmediatas y constantes En todo el abanico de utilización El Tuisi ese, digamos que dentro de la apuesta del vehículo eléctrico Creemos que es la apuesta por la innovación Y es la apuesta por el vehículo también para el cliente particular Es decir, mientras que el Kangoo es un vehículo destinado a empresas, a flotas Con el Tuisi lo que buscamos es un nuevo concepto Un concepto de vanguardia, de diseño Y sobre todo de funcionalidad para el vehículo urbano Tened en cuenta que el Tuisi es un vehículo que dentro de sus motorizaciones Da la posibilidad de un vehículo con 45 caballos Y que se puede conducir con el carnet para moto Con lo cual los jóvenes de 16 años pueden llevar el Tuisi Y bueno, es una apuesta por la seguridad también Sustituir la conducción en moto por este vehículo 100% eléctrico Pues permite la movilidad en la ciudad Y sobre todo la seguridad que te dan cuatro ruedas Y un chasis que tu cubre te protege Con toda la seguridad además Que aporta la red Renault y todos los vehículos que lanzamos Según la marca, el coste de la energía de un ZE Es entre 5 y 10 veces menos elevado En función del país Que el de un vehículo térmico Por ejemplo, con el Fluence ZE El lleno que permite recorrer 185 kilómetros Cuesta entre 2 y 4 euros de media Mucho menos que lo que exige un vehículo térmico Para recorrer una distancia parecida Aunque en el eléctrico hay que añadir El alquiler mensual de la batería Renault ha querido hacer del Kangoo ZE Su primera furgoneta 100% eléctrica asequible En ella se puede disfrutar del silencio De una motorización completamente eléctrica Que ofrece además aceleraciones lineales Con transmisión automática Y es igual de fiable, igual de práctico E igual de funcional que el Kangoo estándar Por ello, su interior es totalmente modulable Y dispone de un espacio de carga de 2,4 a 4,6 metros cúbicos Y 650 kilos de carga útil Esta variante de la popular Kangoo Está disponible en dos longitudes y tres versiones Dos plazas, maxi dos plazas Y maxi cinco plazas Renault tiene como ambición liderar la tercera revolución del automóvil Y uno de sus concesionarios en las palmas de Gran Canaria Rafael Afonso ha hecho suyo ese objetivo Asegurar la movilidad sostenible Al alcance de todos Para ello, ya tiene sus instalaciones de miller bajo el Twizy El primer modelo diseñado por la marca francesa Para un uso exclusivamente eléctrico Y que se une a los Fluence ZE Y Kangoo ZE Variantes de sus versiones homónimas térmicas Y que Rafael Afonso ya comercializa Desde hace algunas semanas Pues sí, tenemos ya los vehículos eléctricos Prácticamente todas las versiones Las tenemos aquí en el concesionario de Rafael Afonso Tenemos el Fluence eléctrico Tenemos la Kangoo eléctrica Y tenemos las top versiones del nuevo Twizy Que nos acaba de llegar a las instalaciones Tenemos aquí dos modelos expuestos en la calle Luis Correa Medina Son bastante divertidos Silenciosos como todos los vehículos eléctricos Son con baterías Se recargan en tu casa En un enchufe de toma de corriente normal Simplemente lo único que tiene que tener Es una toma de tierra para poderlos enchufar Pero es como un móvil Cuando llegas a tu casa y enchufas el móvil Pues aquí igual, enchufas tu Twizy Son pequeños, son dinámicos, son graciosos El Twizy es un modelo que intenta ser revolucionario Ya desde su concepto Que persigue aunar lo mejor de una moto Y lo mejor de un coche Se trata de un vehículo de dos plazas Situadas en tándem Con tan solo 2,32 metros de longitud Puede aparcarse incluso de manera transversal Ya que la normativa permite hacerlo A vehículos de hasta 2 metros y medio Su visibilidad es óptima Ya que por ejemplo solo cuenta con un 11% de ángulos muertos Cuando los mejores vehículos tradicionales Se sitúan en el 15% El nivel de seguridad de los ocupantes Es similar al de un vehículo convencional Ya que dispone de airbag para conductor Y cinturón con 4 puntos de anclaje en la parte delantera Y 3 en la trasera Equipado con un motor 100% eléctrico De 0 emisiones y 12 kW de potencia Se ofrece en dos versiones Twizy 80 y Twizy 45 Esta última disponible para personas mayores de 16 años Que no posean el carnet de conducir Pues como ven yo ya tengo un Twizy Solamente me queda salir a la calle y conducirlo Si quieren verlo les esperamos aquí en Rafael Afonso En Miller Bajo Y desde 6.000 euros se pueden llevar este estupendo vehículo Cuenta con un cable de alimentación integrado Que le permite enchufarse a todo tipo de tomas eléctricas La marca declara una autonomía según ciclo homologado de 100 kilómetros Y para poder realizar una carga completa en una toma de luz doméstica Precisa de 3 horas y media Buscando adaptarse lo más posible a los gustos de personalización de su clientela El Twizy ofrece elementos estéticos Que permiten hasta un total de 880 combinaciones posibles Las primeras unidades están ya en el concesionario de Rafael Afonso Y con tres versiones posibles Urban, Color y Technic La primera es la más básica y accesible La color es la que ofrece mayor número de elementos personalizables Y la Technic La más equipada Son de serie al margen de la versión de acabado escogida Aspectos como los frenos regenerativos El ordenador de a bordo Los reposacabezas delanteros y traseros integrados El airba frontal para conductor El asiento trasero compatible con un alzador para niños Los cinturones de seguridad de 4 puntos delante y 3 detrás O las llantas de aleación de 13 pulgadas El Twizy se fabrica en la nueva planta ZE Que el grupo tiene en Valladolid Con 9.000 metros cuadrados destinados a este modelo Y en la que se ha hecho una inversión total de 8 millones de euros No se vayan Tras esta pausa Probamos el Infiniti G37 Cabriolet Les descubrimos el nuevo Seat Ibiza Y lo último de Volkswagen El Golf GTI Cabrio El estilo seductor tanto con el techo abierto como cerrado Y la atención a los detalles crean un descapotable de techo duro eléctrico Que no solo es atractivo Sino que además Se encuentra entre los convertibles de 400 más rápidos y más dinámicos del mercado Es el G Cabrio de Infiniti Uno de los cinco modelos con los que se presentó la marca en el mercado europeo Y que ahora también se presenta al canario Un estilo seductor y una variedad de tecnologías adaptables Distinguen a este modelo que hizo su debut a comienzos de 2009 Y llega a alcanzar los 250 kilómetros por hora El Cabrio es parte de la línea G de Infiniti Como tal, comparte gran parte de su diseño de ingeniería Aunque poco de su carrocería con el modelo G y el G Coupé La parte posterior de los pilares A en los paneles son exclusivos del Cabrio Algo en lo que insistieron los diseñadores para responder a un requisito indispensable en el diseño del G Cabrio Que su imagen fuera deslumbrante Tanto con el techo abierto como cerrado Infiniti se propuso también acabar con otro de los tradicionales inconvenientes al bajar el techo de un cabrio El ruido, las vibraciones estructurales, las fluctuaciones de temperatura Y la pérdida de calidad de audio a gran velocidad La clave estriba ante todo en la tecnología adaptable por la que se caracterizan todos los modelos de Infiniti Adaptable a una calurosa tarde a pie de playa O a un frío amanecer en las carreteras de nuestras cumbres La tecnología de cancelación de ruidos, los altavoces montados en los reposacabezas Los asientos con calefacción y refrigeración internas El climatizador adaptable y la aerodinámica especial Son algunos de los dispositivos que caracterizan al G Cabrio Tanto con el techo cerrado como abierto La tecnología sofisticada se combina en el interior del G Cabrio Con lujosos materiales naturales Y un diseño que se inspira tanto en el arte y la artesanía tradicional japonesa Como en el lujo moderno Entre los sutiles pero reveladores detalles de diseño de su interior Están el acabado en aluminio texturizado Que evoca el diseño de la caligrafía japonesa O la línea de la consola central Basada en la de dos vehículos crossover Como el EX y FX Un motor V6 de suave sonido De 3,7 litros y 320 caballos de potencia Y una elección de transmisiones manuales O totalmente automáticas Aportan al G Cabrio la fuerza y la capacidad de respuesta De un vehículo deportivo La conducción segura y estimulante Y el énfasis en la tracción trasera Confirman que este vehículo no es un mero turismo para pasear Sino que se trata de una auténtica máquina Para los amantes de la conducción El habitáculo de 4 asientos sitúa al G Cabrio Entre los vehículos abiertos más rápidos del mundo de este tipo Mientras que la profusa variedad del equipamiento de serie En comparación con sus rivales Refuerza la posición líder de Infiniti En lo que respecta a la relación precio-equipamiento Y precisamente en este punto El de su equipamiento El G37 Cabrio incluye a nivel confort Asientos climatizados Altavoces en los reposacabezas Cámara de visión trasera Y un sistema de ocio y navegación basado en disco duro El propietario puede optar por una serie de colores exteriores Y acabados interiores exclusivos Para este lineaje de Infiniti Y todas las versiones cuentan con la pintura autorreparable Scratch Shield Y para aprovechar hasta la última gota de potencia del G37 Cabrio de Infiniti Dirección, suspensión y frenos Han sido adaptados a las carreteras europeas Y garantizan el máximo de seguridad y disfrute Incluso cuando se ponen al límite Y lo que es más importante Sin perder un ápice de la comodidad Y el refinamiento que caracterizan A todos los vehículos de Infiniti Igual que otros modelos de la marca La facilidad de manejo y la comodidad de conducción del cabrio Se deben a la plataforma central frontal O FM Front Midship de segunda generación En la que se basa este vehículo Con el motor V6 situado lo más bajo Y lo más atrás posible en el chasis Se logra un centro de gravedad más bajo Y una distribución más uniforme del peso De la parte delantera a la posterior Para mantener la impresionante solidez del coupé El cabrio incluye elementos laterales delanteros Pilares frontales y estribos reforzados Que se integran visiblemente en la nueva carrocería El cabrio incluye el programa de estabilidad electrónica O ESP Mientras que los frenos de disco ventilados En las cuatro ruedas Presentan un sistema de frenado antibloqueo O ABS De cuatro canales y cuatro sensores Con distribución de fuerza de frenado electrónico O EBD Y asistencia en la frenada El sistema de dirección asistida Cambia en función de la velocidad Y con él se tiene que realizar Un esfuerzo óptimo de direccionamiento Tanto en carreteras de baja Como de alta velocidad Por tanto El G cabrio ofrece todas las ventajas De un techo duro plegable electrónicamente Sin renunciar al estilo y a la facilidad de conducción Lleva la automoción al aire libre A un nivel superior Su imagen seductora La última tecnología adaptable Y el espacio para acomodar a la familia Se combinan con todo lo que caracteriza a Infiniti Un vehículo rápido Y con capacidad de respuesta para el conductor Con niveles superiores de equipamiento Y exclusividad garantizada ¡Gracias! 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 Aunque su aspecto seguía igual de actual Que cuando se lanzó hace cuatro años Su cuarta generación El Ibiza de Seat estrena nuevo rostro En su exterior Y pone el acento en los detalles de su interior Para mantenerse como uno de los segmentos B Más vendidos Las estadísticas de la marca Dicen que el Ibiza es el preferido Entre los más jóvenes Por ello este restyling Echa mano de una imagen más afilada Marcando además las nuevas coordenadas estilísticas Que seguirán a partir de ahora Los nuevos Seat Lo más característico de la nueva imagen Son los faros Ahora más sofisticados Y vivo ejemplo De un nuevo lenguaje de diseño Que se detiene más en los detalles Habrá dos alternativas La halógena convencional O los bisenón con luz diurna de diodos LED También traseros Que recorren el contorno de la óptica Entre uno y otro La parrilla se ha alargado Para acentuar la anchura del coche Junto a la entrada de aire inferior Los paragolpes también son de nuevo cuño Si bien los más esbeltos Son los de la versión FR Acabado que añade también de serie Como el Style Unos nuevos faros antiniebla Más grandes El habitáculo recurre a calidades De acabados superiores Y nuevas alternativas En tonos y materiales Abarcando incluso Un tabizado en piel Volante y mando son nuevos Y los instrumentos Ahora cubiertos De una nueva visera Pero conservando el cuerpo tubular Son más sencillos de leer La guantera De 10,7 litros Es más grande E incluye luz interior Prueba de que en Seat Está anilando fino Con su superventa Si es que la palanca de cambios Es solo unos milímetros Más corta Para que su accionamiento Sea más rápido La marca también asegura Que los mandos Son ahora más precisos Y tienen unas posiciones Mejor definidas También la superficie Del tablero Se ha acolchado Con un material espumado Más agradable al tacto Y con ventajas A nivel de aislamiento acústico Al margen de su nuevo rostro El Ibiza conserva Sus tres carrocerías La deportiva SC La Cinco Puertas Y la Sports Tourer OST Que debutó hace ahora Dos años en el mercado La gama de motores Incluye el 1.2 De 60 caballos Y el 1.4 TSI Con doble sobrealimentación Y 150 caballos Disponible con caja de cambios DSG De 7 velocidades de serie Y que por primera vez Se ofrece también Para la variante Ibiza ST Otra de las opciones Es el 1.2 TSI Ecomotive De 105 caballos Con un consumo medio De tan solo 5,1 litros A los 100 Y unas emisiones De 119 gramos Por kilómetro De CO2 Gracias en parte Al sistema Start-Stop Que monta de serie En mecánicas diésel El máximo exponente Del nuevo Ibiza Es el 1.2 TDI Common Rail Ecomotive También equipado Con función Auto Start-Stop Y recuperación de energía El consumo medio De este modelo Es de 3,4 litros Y corresponde A unas emisiones De 89 gramos Por kilómetro De CO2 Un valor ejemplar En todas sus variantes De carrocería Este compacto motor TDI Tiene una potencia De 75 caballos Y un excelente par motor De 180 Nm Por último El propulsor más potente En la gama diésel Del Ibiza Es el 2.0 TDI Common Rail De 143 caballos Que combina potencia Con rendimiento Y eficacia Mostrando un consumo medio De 4,6 litros A los 100 Nosotros empezamos En 1969 Y yo empecé En el 72 Van a ser 40 años Bueno Siempre hemos sido Concesionarios De CEA Desde los inicios De COANSA Desde el 69 Hasta la fecha Y que dure muchos años Y también Teníamos otras barcas Y otros productos Antes era todo manual Era a través Todo de Bolígrafos Y fichas manuales Y ahora Lógicamente Hace ya Bastantes años Pues todo informatizado Y son diferentes Tenemos diferentes Tipos de pedidos Serían regulares Urgencias Y es par Bueno Antiguamente Todo era a través De los contenedores Prácticamente No se conocían En Canarias Y todo era A través de grupajes De cajas De madera Y si tardaban Tardaba Pues un mes y algo Desde que Cursaba el pedido A que llegase Pues tardaban Mejial Ahora en 15 días Los pedidos Regulares Y los pedidos Urgencias Una semana Y los Y es par Pues en 24 horas Tenemos aquí Bueno Gracias a la informática Sobre todo Porque si no fuera Ahora mismo Los medios informáticos Sería muy complicado Bueno Tenemos Tenemos dos vendedores De calle Dos comerciales Para la venta externa Un vendedor Para el mostrador Y otro vendedor Para el tema De nuestros A nuestros mismos talleres Asimismo Tenemos un repartidor También para Para suministrar Los recambios A nuestros clientes Si es un cliente A través de mostrador Pues lógicamente Solicita la pieza Se le Se le Se le Se le Se le enseña la pieza Para que Controlar Que esté en perfectas Condiciones Y se hace Una factoración Previa Pasa a través De nuestros talleres Hay una señorita Que perita Los coches Y previa a la peritación Pues la compañía de seguro Si es a través De compañía de seguro Pues dar la autorización Y empezamos a reparar Y si es Si no es a través De compañía de seguro Pues Que dé la conformidad Del cliente Para empezar a reparar El 98% De las piezas Las tiene Las tiene fábrica Y nosotros estamos Sobre un 95% Bueno En el taller Tenemos tres asesores De servicio Y Tenemos también Una persona De calidad Y atención Al cliente Nosotros tenemos Diferentes Todos los meses Sacamos Campañas De Tema de recambio Y mano de obra Tenemos una recesión Activa También para Ver los puntos Que puedan tener El vehículo Avería Y también tenemos Pues Campañas De chapa De chapa y pintura Tema 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 Ofreciendo una combinación perfecta entre funcionalidad y confort, el nuevo Opel Zafira Tourer traslada los valores del insignia al segmento de los monovolúmenes, es decir, calidad premium, tecnologías innovadoras, así como el diseño escultural y dinámico. Opel creó el segmento de los monovolúmenes compactos de 7 asientos en 1999 y ahora con un sistema de asientos Flex 7 completamente rediseñado, el nuevo Zafira Tourer establece nuevos estándares en ambiente interior y flexibilidad del habitáculo. Pero las innovaciones de la tercera generación van más allá de esta capacidad mejorada para transformar la configuración flexible del diseño del habitáculo. El Zafira Tourer en su conjunto demuestra un gran paso adelante y expresa nuevas ambiciones. Es el compañero flexible ideal no solo para familias, su elegante diseño, su ambiente interior tipo Lange, un chasis mejorado y las innovadoras tecnologías permiten una conducción relajada con el máximo confort y seguridad. Igual que en las dos generaciones anteriores del Zafira, la máxima modulabilidad sin necesidad de quitar los asientos es el principio esencial del Zafira Tourer. Los ingenieros de Opel han mejorado sustancialmente el inteligente concepto de asientos Flex 7. Mientras la tercera fila de asientos se puede plegar completamente y esconderse en el suelo del maletero, la segunda fila de asientos ha sido completamente rediseñada. Ya no hay un asiento corrido, ahora hay tres asientos individuales y separados que se pueden plegar, creando de esta forma un suelo completamente plano. Los tres asientos se pueden mover horizontalmente hasta 210 milímetros, independientemente uno de otro. Los pasajeros de la segunda fila se pueden beneficiar del exclusivo sistema de asientos opcional Lange Sitting, que ofrece el generoso espacio y confort de un sedán de clase alta. Gracias al inteligente sistema de plegado, el respaldo del asiento central de la segunda fila se abate y rota para ofrecer un cómodo reposabrazos a los pasajeros de los asientos exteriores. El movimiento longitudinal de los asientos exteriores es el mejor de su clase con 280 milímetros, 70 milímetros más que en la versión de serie y 80 más que en el actual Zafira. Además, los asientos exteriores se pueden deslizar lateralmente 50 milímetros hacia el centro del habitáculo para ofrecer más espacio a la altura de los hombros. Una auténtica novedad en el segmento. La combinación de ambos movimientos, longitudinal y lateral, asegura un confort de primera clase y la auténtica sensación de estar viajando en un Lange sobre ruedas, con el máximo espacio y ergonomía individual. Gracias al generoso espacio del habitáculo y al flexible sistema de asientos, el Zafira Tourer ofrece 710 litros de volumen de carga en la configuración de cinco plazas, 65 litros más que en el actual Zafira, y cuando los asientos de la segunda y tercera fila están plegados, aumenta hasta los 1.860 litros, 40 más que el actual. El distintivo frontal está definido con los marcados grafismos de boomerang desde la parte superior de los faros delanteros hasta las luces antiniebla. El característico pliegue central de Opel junto a la orgullosa parrilla delantera trapezoidal crean un aspecto moderno y dinámico, inusual en un monovolumen. En línea con todos los demás modelos Opel, los faros delanteros incorporan las luces diurnas con la característica forma de ala. Este aspecto se repite en los pilotos traseros, que están disponibles opcionalmente con tecnología LED. La ancha barra horizontal con el logo de Opel destaca sobre los elementos de iluminación, dando a la trasera del Zafira Tourer un ancho y deportivo aspecto y destacando su carácter sofisticado. La visibilidad del conductor se ha mejorado drásticamente gracias al completo rediseño del frontal con finos pilares A, grandes ventanillas y el reposicionamiento del espejo retrovisor exterior, ahora montado en un panel de la puerta. El luminoso interior de alta calidad con materiales y aspectos como los del estandarte de la gama Opel, el Insignia, está dominado por formas esculpidas y dinámicas que crean una confortable sensación de espacio. Comparada con la actual generación, la batalla y los ejes se han incrementado notablemente para beneficiar el confort de marcha y la estabilidad dinámica. La batalla es ahora de 2.760 mm, mientras que los ejes son de 1.584 mm delante y 1.588 mm detrás. El Zafira Tourer dispone del eje delantero del Insignia con un subchasis aislado y una configuración McPherson. La disposición del eje trasero es única en el segmento de los monovolúmenes, como en el Astra combina un eje de torsión con una timonería de Watt. Esta construcción es más ligera y más compacta que un eje multibrazo y proporciona una estabilidad sorprendente con un reducido balanceo de la carrocería y ofrece un confort y aislamiento sonoro excepcional. Además, también permite disponer de espacio para colocar el sistema de transporte de bicicletas integrado FlexFix. Y para los más exigentes en carretera, el sistema de chasis electromecánico inteligente FlexRide disponible opcionalmente en el Zafira Tourer ofrece aún mayor confort, seguridad y dinamismo de conducción. En cuanto a seguridad, la segunda generación, el sistema de cámara frontal Opel Eye sirve de base para una innovadora gama de sistemas de asistencia y Opel es el primer fabricante en ofrecer un monovolumen compacto con control de velocidad y crucero adaptativo basado en radar. La oferta de motorizaciones del nuevo Zafira Tourer inicialmente consistirá en motores de gasolina y diésel muy eficientes entre los 110 y 165 caballos. Un poco más tarde de ponerse a la venta, se unirá a la gama Zafira Tourer una versión especialmente baja en consumo, la EcoFlex, con motor turbo 10, el Common Rail 2.0 CDTI con tecnología Start-Stop de serie. Con este propulsor, el Zafira Tourer ofrece uno de los mejores valores de emisiones en el segmento de monovolúmenes compactos con solo 119 gramos de CO2 por kilómetro. Y ello lo logra con unas prestaciones ríosas de 130 caballos y un par máximo de 320 Nm con función Overboost. También estará disponible una versión especialmente económica en consumo del nuevo Zafira Tourer, propulsada por gas natural. El 1.6 CNG Turbo de 150 caballos se lanzará al mercado en algunos países a principios del próximo año. Junto al nuevo Zafira Tourer en la actual, Zafira se mantendrá en el mercado con más equipamiento de serie. De esta forma, los clientes se beneficiarán de un monovolumen funcional y flexible de 7 asientos a un precio muy asequible. Justo un año después de que en el Salón de Ginebra se presentara el nuevo Golf Cabrio, Volkswagen volvió a utilizar la primera gran exhibición automovilística del año para sorprender al mundo entero con la variante GTI de este convertible. Al conservar el motor 2 litros de 210 caballos de la carrocería estándar, el Golf Cabrio es el descapotable más potente de toda la historia de Volkswagen. Con este motor, el Golf GTI Cabrio acelera de 0 a 100 en solo 7,3 segundos y con la capota cerrada alcanza una velocidad máxima de 237 km por hora. Hoy en Zona Motor Televisión les mostramos las primeras imágenes de este modelo, que llegará a Canarias este próximo verano. En solo un momento abrimos capítulo deportivo en Zona Motor Televisión, con la subida a San Miguel ganada por Nicolás Mesa en Turismos y Jonathan Morales en Marquetas. Y un durísimo rally de Portugal. El Campeonato Provincial de Santa Cruz de Tenerife y el Insular de la Especialidad arrancaron el pasado 31 de marzo con la subida a San Miguel. Una extraña vigésima edición porque tuvo que cambiar su escenario por la carretera del Fronton. Y por tener solo 22 inscritos, de los que apenas 19 se clasificaron después de las dos mangas oficiales. Con pilotos de la talla del actual campeón insular Nicolás Mesa, de Víctor Delgado, Iván Armas o los estrenos de Naucedurito con el Porsche 996 GT3, ex Ángel de Castro y de Jonathan Morales con su nueva barqueta Silvercar. El espectáculo estaba garantizado. Y lo hubo, aunque la lluvia caída en el transcurso de la segunda y definitiva manga hizo que en muchos casos la sangre no llegara al río. En turismos fue Nicolás Mesa quien con su Forescore World Rally Car marcó el ritmo en los 5,2 kilómetros de esta rampa. Pero en entrenamientos prefirió ceder el protagonismo al joven Brito, que estrenó el Porsche con el mejor tiempo. Con solo 21 años, Nauced tenía como única meta en estas subidas a San Miguel ir conociendo los secretos de este potente vehículo. Por ello, su evolución fue paso a paso en las tres ascensiones y le resultó imposible seguir a Mesa cuando este dio un cambio de ritmo en la primera manga oficial. Su 3'15'201 situaba a Valdefort en primera plaza a 3,2 segundos de Brito, unas diferencias que se convirtieron en definitivas cuando empezó a llover en el arranque de la manga final. Además, afortunadamente para Mesa pocos pudieron mejorar sus registros, ya que un problema mecánico le impidió siquiera alcanzar la meta. Aún así, primera victoria del año para él, demostrando además que va a plantar batalla a quien quiera arrebatarle el título logrado en 2011. Con Mesa disparado en esa primera plaza, la atención se centró momentáneamente en la segunda posición. Iván Armas había dado un zarpazo en la primera oficial con su M3 y se había situado poco más de tres décimas de Nauset Brito. Con el de Porsche mejorando pasito a paso, posiblemente habrían tenido una segunda manga muy movida, pero la lluvia lo impidió y dejó a Armas en tercera posición y a los dos contentos con el podio. En el caso de Víctor Delgado, la cuarta posición supo a poco con el Mitsubishi Lancer Evo V de su amigo Manuel Adán González. Él fue uno de los pocos capaces de mejorar su crono en el segundo intento y aunque fue por cuestión de centésimas a solo 1,7 segundos del BMW M3 de Iván Armas en esa clasificación final, quizá podría haberle puesto en mayores apuros de no haber empezado a llover. Con su Honda Civic Type RR3 de tracción delantera, Eduardo Quintero se quedó a una décima escasa, cerrando las cinco primeras posiciones, las reservadas a los coches de mayor calibre. Jonathan García con Renault Megane debería haber aspirado a esos puestos, pero problemas de diversa índole le impidieron tomar la salida en la segunda manga y mejorar un primer crono oficial que ni siquiera fue capaz de igualar el de entrenamientos. De esta forma, la sexta fue a manos de Francisco Javier Marcelino con Peugeot 106 Maxi, ganándole la partida a un sorprendente Juan José Tabío con Honda Civic 1.6, a José Luis Méndez con Citroën Saks VTS y al propio Jonathan García. El Mercedes 190 de Óscar Manuel Díaz completó el Top Ten en esta vigésima subida a San Miguel. Jesús Ildefonso Lastra con BMW 323i, Francisco Jesús González con Citroën AX, Hilario Armas con Renault Clio 1.8, Rodolfo Gokia con Peugeot 106 y Gustavo Bacallado con Toyota Starlet completaron la clasificación de turismos. Entre las CM triunfos impaleativos para Jonathan Morales y su nueva Silvercar S2. Coche que estrenó también en esta rampa del frontón con casi 2,3 segundos, respecto a Benito Martín con una BRC. Hubo poca lucha en esta categoría ya que las diferencias fueron holgadas también entre los Speedcars del tercer y el cuarto clasificado, Fran Suárez y Juan Orlando Méndez. ¡Gracias! 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 Martin Prokop, a pesar de sufrir un inoportuno pinchazo en la penúltima especial. En realidad, nadie se libró de problemas en este rally tan complicado como el portugués. Esto hizo que los más conservadores obtuvieran su premio después de cuatro jornadas de carrera. Dennis Kuipers, por ejemplo, estrenó la temporada con la sexta posición por delante de Sebastián Oyer, el mejor de los Super 2000 inscritos con su Skoda Fabiá. Si bien la victoria en el SWRC sería para el neozelandés Hayden Padon, decimosexto absoluto. El belga Thierry Neubil, que llegó a asomar el morro del DS3 World Rally Car del Junior Team por las cinco primeras posiciones, consiguió sus primeros puntos al terminar octavo después de reengancharse el sábado. Papelón de Danny Sordo, a quien la mecánica no le acompañó. Mini estrenó la segunda evolución del John Cooper Works y lo cierto es que todo fueron problemas. El viernes el cántabro tuvo que abandonar por culpa de una avería en el alternador. Y cuando se reenganchó el viernes, su exhibición fue total, con pleno de scratch, en unas condiciones infernales. Pero problemas de escape, freno de mano, un pinchazo e incluso la rotura de una de las vendanillas, le impidieron pasar de la undécima posición absoluta, aunque se llevó el premio de consolación de sumar tres puntos al ganar el Power Stage final. El Rally de Portugal era la primera prueba puntuable para la segunda edición de la WRC Academy, categoría en la que finalmente los Canarios, Jerey Lemes y Rogelio Peñate no pudieron participar. Sin uno de los favoritos, la victoria fue para Alistair Fischer, seguido de Brennan Reeves y Pontus Tiedemann. A la segunda edición de la WRC Academy esperando que haya sido de su agrado. Ahora se van a quedar con un cierre musical que han preparado nuestros compañeros en la realización del World Rally Car de Portugal. Ya saben que si quieren seguir nuestros vídeos, ya lo saben a través de lo que están viendo debajo de la pantalla, www.youtube.com, canal Zona Motor, y pueden seguir nuestros vídeos semana tras semana. Les dejamos ahora con ese cierre musical, gracias por su atención, les esperamos, si ustedes lo desean, el próximo fin de semana, aquí en Zona Motor Televisión, en la Televisión Canaria. Hasta entonces, saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!